No puedo. Tu primera exploración fue... No, no te acordás. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. No sé. Yo creo que fue una salida. Sí, una salida que ahí en el bingo de Ciudadela, que fue cuando lo conocía a... A Marta. A Marta. A Marta y Miguel. Y Miguel que dijo, hablaba de... De las novias. De las novias. Yo decía, pero ya está así, está la mujer ahí. Pero no me acuerdo dónde habíamos ido. Que ahí fuimos nosotras dos. No iba Marta. Sí, pero no me acuerdo. Una mercedesiana. No me acuerdo. No, pero además siempre pasamos regio. Porque cuando fuimos a... Cuando fuimos a... A Ituzangó. Sí. A Yassiretá, a todo eso. A Los Sesteros. A Los Sesteros. O sea, pasamos divinos. ¿Fueron a la exploración de los seis años? Sí. Sí, las dos. Sí. Yo me acuerdo porque te busqué en las fotos por eso. Sí. ¿Dónde fue? Capilla del Señor. Te ganaste el video. Ah, sí, sí, sí. Que era un lugar que estaba en la laguna. Que vos... Ahí ya no podías medio caminar. Sí, ahí estaba medio... Que estabas... Te acordás que tuviste la sombra que yo me fui. Y aparecieron unos bichos. Sí. Y me volví porque me asusté. Grande. Sí, pasamos por un puentecito. Sí, sí, sí. Y era todo un yullerío. Y yo dije, hace mucho calor, no vale la pena seguir caminando. Yo no lo hice y yo estuve con las patitas arriba del patito. Yo este ahí lo hice sola porque cuando fue todo el grupo nosotros estábamos charlando con Claudia. Sí. Y ellos se fueron. Sí. Entonces después dije, no, no puede ser que no... Fui, pasé el puentecito y habré hecho 20 metros y me volví y dije, no, sola... ¿Y a Domcelar fuiste? Sí, fuimos a las 4 a Domcelar. ¿Dónde? ¿Dónde quedaste? A el castillo de Guerrero. Yo no fui. ¿No fuiste? No. No, sí. Ese día les llevé las cositas que fui y les compré para... Ah, trabajabas vos. Claro, porque fue un sábado. Sí. Nos trajo los cuadraditos de grasa para el viaje. Para el viaje. Entonces, como yo trabajo los sábados en un garage, todos los días trabajo en un garage, entro a las 10 los sábados. Entonces ellas a las 9 estaban ahí, hubo 8 y media, entonces yo fui y les compré y después me fui a trabajar. Y después entramos en el micro y no llegábamos más porque por el asado que íbamos a comer asado y comimos los cuadraditos y decían, ¿por qué no trajo más? Y Mirta, ¿qué es la anécdota más divertida que recordás de lo que hayas visto o compartido en Exploración? Exploración, lo más divertido. Yo me divierto siempre, ¿eh? Porque... Pero lo más no me acuerdo. ¿Y vos, Alicia? El baile, cuando Lili se ganó en los esteros, fuimos a un lugar, a una estancia de no sé quién. Sí, fuimos a comer asado. Que fuimos a comer asado y ahí se armó un baile que había todo... Se bailaba chamamé. Se bailaba chamamé. Y Lili, Lili Lisiardo, se sacó uno de los premios que eran unas alpargatas. Sí. Con colorido, qué sé yo. Se las puso y siguió bailando, ¿viste? Como si fuera... Bien correntina. Bien correntina, sí. Eso me... Lo que puedo... Me puedo acordar. Yo lo paso bien siempre. Y vos, Alicia, ¿te acordás de algo en especial? No, porque es cierto. Siempre pasamos bien, porque... Todas son... La gente es bárbara. Y... Hay... A pesar de que nosotras vamos a ir las cuatro y todo eso, pero siempre... Hay algunas... Con algunas nos damos más. Sí. Y con otras menos, pero... Porque también hay grupitos ya que están consolidados y cerrados, así que... Pero no... Yo no recuerdo alguna cosa muy especial. No sé. No, no. ¿Qué barrios han recorrido de la capital con exploración? A mí me pasa algo que es esto, mirá. Yo quiero ir a barracas. Nunca llego a barracas. Siempre estoy en algún otro lado. Yo la última que hice, me parece que fue la única que fui, fue a la de Parque Patricio. La última que hicimos fue Parque Patricio, sí. Parque Patricio fue la última. Sí, sí. Que después fuimos a almorzar con Andrea y Francisco. Fuimos a Parque Patricio, sí. Linda esa... Está el calor, esa... Yo cuando trabajo en Parque Patricio, ya no tiene ninguna novedad. ¿Eso había sido? No, yo fui a la batería, que llovía. Llovía torrencialmente. Y yo recuerdo que Claudia Esposate en un momento dice, me corro de acá porque no puedo más, como me estoy mojando. Y Wenceslao estuvo a punto, que fuimos a la iglesia de San Antonio, enfrente, había un café, y dice, vamos a parar un rato acá, si no, la dejamos acá. La dejamos... Photoshop y después la revolvés. Te mando la foto de... No, el tema es que fuimos... No, 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 esto fue. Yo me iba... Me iba a... De viaje a Islandia. En el 2015. No, en el año pasado fui. ¿En el año pasado fue? Sí, al día, un septiembre del 2016. ¿Y después fui a Matelo? Este año. Ah, este año fue. Este está en el 2016. Me iba a Islandia. Entonces yo tenía una camarita pocket, qué sé yo. Entonces me fui a hacer... ¿Cómo saco una foto? Porque lo que quería era sacar fotos a la aurora boreal. Quería ir a ver la aurora boreal. Entonces acá en el Museo Saavedra le vi un curso de fotografía los sábados. Y me fui a hacer el curso de fotografía. Y ahí pregunté por una cámara y la profesora me dijo que compré una Canon, una G16. Ella me dijo que es G15, pero ya hay G16, me compré una. Porque es liviana y se puede llevar fácilmente. Así que hice el curso de fotografía para poder sacar fotos en la aurora boreal. Que por supuesto pude sacar fotos en la aurora boreal, gracias a Dios. Porque hay gente que va y no la puede ver. Ah, ¿sí? Sí. Y entonces... Porque se fue sola, ¿eh? A esos lugares va sola. ¿Ustedes son dos personas o una sola? ¿Por qué? Porque la amistad que tienen de tantos años... Yo te digo algo. Se preguntamos algo, me consultan al otro. Yo estaba en ese lugar, vos fuiste... No, porque ella es la memoriosa. Yo te digo. Ella es la memoriosa de fechas. Hoy es el cumpleaños de fulano, hoy es el cumpleaños de esto. Tal día se casó fulano. ¿Te acuerdas de todo? ¿Te acuerdas de todo? O sea, porque tíos tenemos una que no nos damos, una tía. Y de los primos yo soy la mayor. Los más grandes ya se fueron. Entonces todos me preguntan a mí. Hay cosas que yo me acuerdo y hay cosas que no. Entonces mi primo dice que el día que yo no esté más, ya se termina la familia porque no... O sea, no hay historia. No hay historia. ¿Cómo definirían al grupo Exploración Urbana? ¿Una definición? Como quieran. ¿Una, dos? Yo, por ejemplo, lo definí como un intercambio cultural de fotos y conocimiento. Yo un intercambio de amistad porque... A mí me parece fantástico el grupo. Me parece fantástico que un tipo como Wenceslao... Yo lo admiro porque realmente... ¿Qué hace todo eso? ¿Qué lo hace? Porque sí. Exacto. Por eso. Entonces, ¿dónde le pregunté? Fantástico. Allá en... Un día cuando lleguemos a un micro acá en Ciudadela. Le preguntaste. No, pero no era allá cuando nos encontramos que le estaba comiendo un sándwich en Villa... Ah, sí. En Villa Ventana. En Villa Ventana. Sí. 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 Que compartimos el plan eso. Yo le dije, pero... ¿Qué? ¿Qué? Porque realmente... ¿Viste? Lo hace en forma... Porque no tiene ningún rédito de nada. En forma desinteresada. Es... Y Virginia, que es una campeona también. Hay que seguirlo a Wenceslao, ¿eh? En todo sentido. Lo digo por Virginia. Yo no lo conozco demasiado, porque, viste, no... ¿Es Rosa María? Rosa María. Cortate bien. Ya estaba en Juana. No, Rosa María del Carmen. Sí. Rosa María del Carmen. Decíamos que hay que seguirlo a Wenceslao cuando nos hace caminar. Ay, sí. Que dice que vamos lento. Sí. Hoy voy lento y... Bueno. Alcanzalo. Ayer dijo que iban a ser más cortas las... Más cortas, sí, sí. Las, este... Las caminatas. Yo no le creo. Pero aparte. Porque siempre te da otro punto de interés. Claro. La gente que te dice, vamos a parar acá y vamos a llegar. Y sí, acá estamos caminando y caminando. Cuando se hizo el lago Regatas, hace como tres o dos años, más o menos. Fue en invierno. Yo no sé si ustedes participaron. Estaba Fabiana Tagle, que es la que ella iba en bicicleta. Sí. Y tenía un cuenta kilómetros. Y Wenceslao dijo, creo que dijo, la caminata es larga, pero son tres kilómetros. Cuando terminamos cerca del lago Regatas, a la altura del club de golf, Fabiana nos dice, cerca de cinco kilómetros, no tres. Así que lo tenemos en capilla, a Wenceslao. Pero aparte, él empieza a caminar. Y camina, viste, rápido. Pero Rosa María es buena. ¿Hace cuánto que la tenés a Rosa María? Va a cumplir seis años. ¿Siempre tuviste animales? Tuve otra gata, una gata que se llamaba Flora. La gata Flora. Y murió dos días antes de que viniera Rosa a esta casa. Iba a cumplir, en ese mes, iba a cumplir 17 años, Flora. Esa es Flora. ¿Es pintura? Yo hice un poco de pintura, sí. ¿Qué es un poco? Un poco. ¿Un año o dos? Sí, más o menos. ¿Hiciste muchos cursos a lo largo de tu vida? Sí. ¿De qué no hiciste? Ya que fueron tantos, así hacemos más cortos. ¿De cocina no? De cocina no, pero me gusta cocinar. El crochet me enseñó a mi mamá. Así que no hice curso. ¿Cocer? Coser me enseñó a mi mamá. La cosera, máquina y todo eso. Pero fuiste a lo de tu tía. Yo fui a lo de mi tía a aprender a coser. Pero tenía 14 años cuando... Porque mi mamá me hacía los vestidos. Cuando yo era chica. Y un buen día, este... Me dije, ah, que esto no me gusta, que esto qué hace, ta, 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 ta. Entonces me iba así, bueno. Te vas a lo de tu tía y vas a aprender a coser. A mí me pasó lo mismo. Y me mando a coser. Y fui a aprender a coser. Entonces... Ahora sé mucho que no coso, pero estoy muy vaga. Porque ya son muchos años. Yo también. A mí me hacía los vestidos a mi tía. Pero hice cursos. Cuando era chico, me ponía todo. Pero ya 17 años, así. No, porque esto no. Entonces mi mamá me dijo. Ya trabajaba. Porque iba... Fui a Delego y la agarré. Sí, pero vos ibas a calzulfilado. Mi mamá dijo, anda a aprender a coser. A mí no me gusta coser. Porque no me gusta. Pero mi mamá me mandó y yo fui y aprendí a coser. Pero no. Así que, bueno. Yo cursos, hice muchos cursos. Bueno, muchas gracias por haber compartido el reportaje. Y por participar en Exploración Urbana. Hacemos una segunda parte más adelante.